Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos con un book tag. En este caso vamos a hablar del book tag de las sagas. Yo se lo vi a mi amiga Rocío de Libros al Alba. Ahora mismo no recuerdo si me llegó a nominar o no, pero me da igual, yo lo vi, me gustó y me lo apunté. Si me nominó, pues maravilloso, si no, pues maravilloso también, porque significa que yo me apropio de las cosas que son mías y de las que no. Abajo os voy a dejar su vídeo para que vayáis a verla. También os voy a dejar el vídeo de la persona que lo hizo. No me preguntéis nombre porque no lo recuerdo, no me lo ha apuntado. Me ha apuntado aquí las premisas y tal, pero no me ha apuntado la persona. Mil perdones, ya os digo, os lo voy a intentar dejar por aquí y abajo vais a encontrar su vídeo seguro. Y no me enrollo más porque quiero que 7 premisas, por una vez en la historia, esto sea un vídeo bastante rapidito porque ya me había enrollado yo bastante hablando aquí de sagas y cosas. Así que si queréis saber de qué vamos a hablar, queda a saber el vídeo. Bueno, 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 vamos a hablar de sagas, pero yo como siempre voy con trampa y sin cartón. ¿Por qué? Porque yo sagas como tal he leído muy pocas, pero cuando digo muy pocas es muy pocas. ¿Por qué os vengo a decir esto? Porque yo me voy a tomar la licencia de hablaros de, digamos, bueno, libros, vale, obviamente, pero no tiene por qué ser sagas. Porque yo es que la diferencia entre, bueno, a ver, yo sé que están las trilogías, pentalogías, tetralogías, lo he dicho al revés, pero me da igual. Y de ahí, pues, puede haber sagas, ¿vale? Pero yo no sé hasta qué punto podemos minimizar el tema saga y decir que una tetralogía ya es una saga. Así que, como no lo sé, me voy a ir de, como os digo, de trilogía en adelante, ¿vale? De tres libros en adelante es de lo que os voy a hablar porque ahí sí que tengo más chicha, más enjundia, más abanico, más repertorio del que hablaros. Así que, yo en mi caso, esa va a ser, digamos, mi pequeña trampa, que os voy a hablar de trilogías en adelante, no únicamente de sagas, ¿vale? Vale. Deciros antes de empezar que abajo en la caja de información vais a encontrar un porrón de cosas, entre ellas, links a todos los libros de los que os voy a hablar, o de algunos de ellos, primeros de trilogía, tetralogía, pentalogía, sagas, etcétera. ¿Por qué? Porque no os voy a poner el link al quinto de la saga de las siete hermanas, teniendo el primero, porque tenéis que empezar por el primero. Así que, primero de sagas, trilogías, pentalogías, tacatacatacatá. También os vais, bueno, ya sabéis que son links de afiliado, no me escondo, son links de afiliado, a vosotros no repercuten el precio, a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando el canal, step by step, little by little. Más cositas, también vais a encontrar links a mis redes sociales. Pues eso, estoy en Instagram, intentaré estar activa, igual cuando estáis viendo estoy de viaje ya, de vacaciones, igual no, es que no sé, yo estoy grabando un montón de cosas durante este mes de junio, no sé el orden porque creo que este, no, creo que este vídeo sale antes de que yo me vaya de vacaciones, pero estoy ultimando cosas, así que seguidme si queréis enteraros de muchas cosas. También vais a encontrar links a pruebas de Podimo, Audible, Kinder Unlimited, así que aprovechaos porque en Podimo hay un montón de cosas que escuchar, como audiolibros, podcast, como el nuestro, el de Quien is Reading, que está allí en Podimo, y un montón del de Elena Choren, de Que Libro Podcast, y hay un montón de cosas, así que aprovechar y daros de alta un mesecito gratis, no sé si un mes o 60 días, no sé, abajo os lo dejo, y bueno pues aprovecharlo este verano para darle un poco de chance para la playa y esas cosas. Y ya está, que no me enrollo más, que yo creo que ya os he dicho todo lo que había abajo y si no, buscad, porque A, el organizador de lecturas conjuntas, amigos y amigas, de cada septiembre es muy necesario. Y también el link para uniros a quien lee premium y a quien lee plas, que son los dos grupos con los que me podéis apoyar, podéis apoyar al canal, y a cambio yo os doy vídeos exclusivos, tenemos un pequeño club de lectura, y además tenemos un encuentro digital semanal. Y bueno pues ya está, Karen, así que sí que vamos a empezar por el book tag, porque mira que rato llevo yo aquí grabando y aún no hemos empezado. Primera premisa, saga que más ganas tengas de leer. Como os he dicho, no voy a hablaros de sagas, porque a mí las sagas me dan un poco de urticaria. No, a ver, me gustan las sagas, pero soy más de cosas cortas, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo más ganas de leer? La trilogía de Camilo Vargas de Susana Martín Gijón, pues es Progenie, Especie y Planeta. Si no recuerdo mal, son los tres libros, tengo muchísimas ganas de leerlos, sobre todo ahora que he acabado la trilogía de Indira Ramos de Santiago Díaz. Sé que son libros que me van a encantar. Si no recuerdo mal, Esther de Sterey Reading y Chris de Avemar Books se lo iban a empezar a leer en septiembre, creo que era septiembre. Igual me uno a ellas si me admiten, y bueno pues así me quito la espinita de echar de menos a Indira. Y bueno pues conozco a Camilo Vargas que también tiene lo suyo. Dos, saga que nunca leerás. A ver, nunca digas nunca. ¿Sabéis eso de... Nunca digas... De este agua no beberé? Es que me salía el resto, que no se puede decir aquí, si no creo que me desmoneticen el vídeo. Pero el de este agua no beberé nunca lo digáis, porque nunca se sabe. Pero yo creo que la saga, trilogía, pentalogía... No, esta es saga, esto es saga. Y además saga, saga. Que no me lleva nada, pero cuando digo nada es nada la atención. Y aquí espero que Rocío me siga queriendo igual. Son la trilogía, o sea, trilogía no, la saga de Brandon Sanderson. O sea, no me llama para nada. O sea, de verdad, yo lo siento infinito, pero no sé. No sé ni cómo se llaman las sagas, las series, los mundos, no lo sé. El Cosmere, no lo sé. No me llama nada la atención. Lo siento infinito. Tampoco me llaman los de la sala J+, tampoco pues todos estos de Cassandra Clare. Todos estos tipos de sagas de fantasía no me llaman absolutamente nada. Pero yo creo que igual el de Cassandra Clare, pues hay ahí un resquicio de algo que pudiera llamarme la atención. Que tampoco, ya os lo digo, pero bueno. Pero Brandon Sanderson es que nada. Nada. Yo que lo siento, pero no me llama nada. Pregunta número 3. Saga que abandoné a la mitad. Bueno, a la mitad, a la mitad, no. A un tercio. Era una trilogía. Bueno, en realidad no. Este sí que es saga. Porque era una trilogía, pero luego a posteriori se sacaron tres libros más. Así que son seis libros los que conforman lo que en su momento fue la trilogía Millennium de los hombres que nomaban a las mujeres. O sea, los hombres que nomaban a las mujeres, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Y la chica en el palacio de las corrientes de aire o algo así. Madre mía, para acordarme yo de estos títulos y eso que no me los he leído. El caso es que me leí en los hombres que nomaban a las mujeres. Ya sabéis mi problema con Elizabeth Salander y con el autor y con todo en general. Así que decidí bajarme de la lectura conjunto. Lo estábamos leyendo con Esther de Steris Reading y con... Bueno, estábamos leyendo Tamara de Rato de Leer, Steris Reading y yo. Y yo me bajé la primera del carro. Me leí el primero por cabezonería pura y dura. Y cuando acabó el primero dije... See you later, Alligator. Yo lo voy a seguir. Y ahí se quedó la película. Pero ahora mientras os estoy hablando de esto. Me estoy acordando que también empecé el silencio de la ciudad blanca. El de la trilogía de Eva María Sainz de Urturi. Y solo me leí el primero también. Quiero leerme el segundo y el tercero. Pero de momento no me llaman mucho. Ahí me he dejado yo a Kraken... No sé dónde. Por ahí se quedó Kraken. Pero de momento va a seguir por ahí. Perdido de la mano de Dios. Mirad y si hablamos de cabezonería. Viene el punto número 4. La premisa número 4 que dice... Saga que odiaste pero leíste por cabezonería. A ver. Yo aquí tengo una saga que leí por cabezonería pura y dura. Pero no la odié. Vamos a ser sinceras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo pasé muy bien leyendo esta saga. Lo pasé muy bien comentando con mis amigas esta saga. Lo pasé muy bien haciendo directos en el canal de Tamara del Retro de Leer de esta saga. Os estoy hablando de la saga Harry Potter. A ver. No la he odiado. Pero tampoco la he amado. La he... Sufrido. No hombre no. Tampoco es eso. Los primeros libros hasta el tercero me gustaron muchísimo. El cuarto ahí fue ya rankeando. Y a partir del cuarto yo no sé si es porque ya sabéis que yo y la magia tenemos un pequeño problema. Yo creo que fue ese nuestro problema. El de Harry y el mío. Que empezamos muy bien. Empezó todo estupendo y maravilloso. Pero claro es que leerme uno no por mes pero casi uno por mes. Porque lo empezamos a principios de año. Eran ocho libros. Hay algunos tochos. En verano paramos. O sea. No sé. Para mí fue too much de así de sopetón y de pronto ¿vale? Y me lo acabé por cabezonería primero porque yo si me comprometo lo hago. Y segundo porque jolín yo quería acabarlo. Yo las cosas a medias no me gustan. Y yo quería saber cómo acababa la historia. Porque no había visto las pelis. No había visto nada. Así que iba un poco virgen en el sentido de la historia de Harry Potter. Así que bueno pues lo disfruté por mis compañeras. Pero por cabezonería pura lo acabé. Porque si no. Si yo hubiese estado sola o tal al cuarto lo hubiese dejado. Os lo digo seguro. Premisa número 5. Saga que estás leyendo pero no está acabada. Bueno. A ver. Yo aquí os puedo decir una trilogía. Sí. Una trilogía que es la de Pablo Sierra Motz. Que fue ¿cómo se llamaba? Jolín. Os van a aparecer los libros por aquí. En algún sitio por aquí supongo. Lo que prefiere la nieve durante el verano. Y lo que prefiere el gato bajo la lluvia. Creo que se llama. Y luego hay un tercero. Que juraría que Pablo ya ha escrito. Pero todavía no lo ha publicado. Que es algo de un puente. Lo que prefiere el hombre. O no sé. Algo del puente. ¿Vale? Y bueno pues es la historia de Claudia. Que es otro de los personajes del primer libro. Y bueno pues estoy esperando como agua de mayo. Que lo saque. Porque tengo ganas de leerlo. De disfrutarlo. Y de cerrar la trilogía. Y saber que cierre. Que broche de oro le pone a esa maravilla. De trilogía. Así que bueno pues nada. Esperando a ver como Pablo. Acaba este triángulo. Perfecto. Sexta premisa. Saga. En la que el segundo libro. Es mejor que el primero. Yo aquí también me voy a ir a otra trilogía. Una trilogía que además me leí hace muy poquito. Es la trilogía de Indira Ramos. Y para mí el segundo. Que es las otras niñas. Es mejor que el buen padre. Y ya es decir. Esta trilogía. Como ya hablamos con Santiago Díaz. En su momento en el podcast. Que os dejo por aquí linkado. Y si no lo encontraréis abajo. Es una trilogía. Que para mí va encreciendo. Y diréis. Porque en el podcast. Digo en reiteradas ocasiones. Que para mí el mejor libro de la trilogía. Es el de medio. El segundo. El de las niñas. Que son las otras niñas. Perdón. Que todo el rato me voy al libro de Pablo Rivero. Pero. Para mí fue un cuatro y medio. Por el tema que trata. Toca. Bueno. Toca. Parte. De un crimen real. Que fue el crimen de Alcácer. Y para mí. Pues. Ahí hay cosas. Que no lleve muy bien. Pero quitando eso. El libro es maravilloso. Para mí es el más completo. Es donde explota todo. No sé. A mí me flipó ese libro. Entonces. Para mí hace un poco. Como que. El buen padre es una pasada. Pero con las. El de las otras niñas. Gana. Y luego está Indira. Que para mí está prácticamente al mismo nivel. Que las otras niñas. Quizá. Sí. Está al mismo nivel. Pero si me tengo que quedar con uno de los dos. Ya os digo. Que para mí es más completo. El de las otras niñas. Es un poco raro de explicar. Porque al final. La saga. La trilogía. La tenéis que leer en conjunto. Y evaluar en conjunto. Para mí en conjunto. Es un cinco estrellas. Como cinco soles. O cuatro setenta y cinco. Porque el medio punto. Es. Bueno. No sé. El caso que me flipa. Me gusta. Os lo recomendaré. Hasta el infinito. Y más allá. Y bueno. Pues. Es la trilogía. Que yo. He decidido poner. En esta premisa. Y como siete. Premisa número siete. Saga más larga que tengas. Pues aquí vamos a hablar de. La saga de las siete hermanas. Es la más larga que tengo. Porque son siete libros. Más el de Passalt. Que son ocho librazos. Ocho librazos que tengo repartidos. Entre mis estanterías. Y las de mi madre. Así que. Vamos a decir. Que. La saga más larga que tengo. Comprada. Que es mía. Es la de las siete hermanas. Que nos queda. Dos para acabar. Estamos ya. Con la hermana perdida. Yo ya lo he empezado. Y la verdad. De momento. Bien. Y Passalt. Que es el cierre final. De esta saga. Para mí. Ese es el más largo. Que tengo. Ocho. Y diréis. Me acabas de decir. Hace un rato. Que Harry Potter. Ya. Pero es que de Harry Potter. Sabéis que pasó. Que los dos últimos libros. No me los llegué a comprar. Los cogí en Kindle Unlimited. Porque estaban allí disponibles. Entonces. Tener. Tener. Yo me los he leído. Pero solo tengo. Seis. Aunque puedo decir. Que otra saga muy larga. Que tengo. Y aunque no es mía. Es de mi hijo. Pero está aquí en casa. Sé que lo que hay en casa. Es de todos. Como lo de España. De los españoles. Es. Es. Es el diario de Greg. Hugo. ¿Cuántos libros tiene el diario de Greg? Dieciocho. Dieciocho libros. Del diario de Greg. Así que. Yo creo que esa va a ser. La más larga que tengo. Mía propia. La saga de las siete hermanas. Si vale cualquier libro. Que tenga en casa. O sea. Cualquier saga que tenga en casa. Nos quedamos con los dieciocho. Del diario de Greg. Que los tenemos todos. Y. Si no me vale eso. Como excusa. Ninguna de las dos. La saga. Más larga. Que tengo. Aquí. Física. En casa. Estoy mirando. Y es. La de. La familia. Walsh. De. Marianquis. Que son. Un porrón de libros. Los tengo todos ahí. No os los voy a contar. Pero los tengo todos. Así que. Quedaos con. Lo que más rabia os dé. De todo eso. Porque yo creo que sí. Que va a ser. Lo más largo que tenga. Sí. Estoy mirando. Porque luego tengo. La tetralogía. De Carlos Ruiz Zafón. Tengo. Los demás son. Del mismo autor. Pero son. Autoconclusivos. Luego tengo. De Alejandro Palomas. Una madre. Un perro. Un hijo. Y. Pero. No. Esa es la más larga. Así que. Nos quedamos con eso. Y bien. Hasta aquí. El book tag de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Yo le añadiría. Le añadiría. Otra. Me voy a tomar aquí yo. Mi revancha. La número 8. Que sería. Saga. Que te gustaría leer. Pero que te da un miedo horrible. Y aquí yo metería. La saga Outlander. Yo me leí el primer capítulo. O sea. El primer libro. Que es el de Forastera. He visto la serie. Hasta lo que hay. Ya hecho. Pero. Me da un pavor. Horrible. El meterme. De hecho. Estuvimos hablándolo Tamara. Del ratito de leer y yo. El leerla. Las dos. Pero es que. Cuántas infinidad de páginas hay ahí. Hay. No sé cuántos libros. Nueve libros. No lo sé. Chris Davenmar Books. Os lo puede decir mejor que yo. Hay ocho o nueve libros. Cada libro tiene una extensión de más de mil páginas. Así que para mí eso es como que. Too much. Para una historia que más o menos. Ya sé cómo va. Porque ya la he disfrutado. Ya la estoy viendo. Y bueno. Y eso. Y ya está. Que ya no me enrollo más. Que yo espero que os haya gustado el book tag. Con esa octava pregunta que me he sacado de la manga. Que si tengo que nominar a alguien. Pues yo voy a nominar a. Pilar entre libros. Voy a nominar a. A señorita Amapola. Aunque no sé yo. Si ella lee muchas sagas. Pero ahí que va. A Tamara. Del ratito de leer. Y voy a nominar también. A. Bambú. María. De leyendo bambú. Que tiene que tener contenido. Aquí salseante. Para el canal. Y bueno. Y tú. Si estás viendo esto. Y te ha gustado el book tag. Estás también. Nominado. Estáis nominados todos. Todos los que ustedes quieran hacerlo. Nominados están. Y bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que me tengo que ir. A llevar a mi hijo. Al baloncesto. Así somos. Las madres. Que le vamos a hacer. En fin. Que espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo siempre. Que no dejéis de dejarme abajo en los comentarios. Si a vosotros os gusta una saga u otra. Cuál es vuestra favorita. Si creéis que hay alguna saga por el mundo. Que me puede gustar. True Blood ya sé que existe. Que me va a gustar. Pero. Es que ya me he visto la serie entera. Y es que. Eric. En persona. Pues. Es mejor. Seguro que los libros. El caso. Que espero que os haya gustado. Y que nada. Que nos vemos muy muy pronto. En el próximo vídeo. Que un beso muy gordo. Y cuidaos. Chao. Chao. Ready.